qué pro hoy no nos morimos de o que sólo somos dos meses aquí mira y uno más oye oye toxina hacemos aquí le hacemos kim pantera le hacemos kim pantera o bien qué hacemos esperamos a que el tiempo termine son 70 segundos esperamos eso sí es cierto pero será mi fin a ver amigo uno a ver amigo podemos ver uno de los te sales afuera y mueres o bien mueres acá no se sales afuera o mueres acá amigos yo lo más digo o bien o mira te dejo tres alternativas sales afuera o te matamos acá o ponemos kim pantera aquí nos ponemos a bailar nada de menos de ti amigos somos dos te vamos a ganar absolutamente además de mí además de toxina tiene arma mira tiene armas tenemos armas mira ahí está su arma mira ahí está su arma mira su arma ahí está no sé tú elige o bien que elige ponemos la canción de kim pantera te sales afuera y mueres te matamos acá o depende tres alternativas elija amigo a ove o se bueno habla habla o hacemos dice no sé dice o hacemos una batalla épica es que toxina batalla con kim pantera ya 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 déjame poner kim pantera ya a ver música a ver música kim pantera batalla entre los dos yo voy a estar aquí el que gane yo no interrumpo madre mía vamos vamos si se puede creo que de hecho aquí los mejores títulos de kim pantera no yo quiero la canción de kim pantera no no pobre tigre no tigre no lo están cazando como en los cavernícos no se murió kim pantera no 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 se murió kim pantera es su arma uy ya lo cogí su arma muy bien listo ya peleamos muy bien por favor introduzca música a mí por favor mamá vamos 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 si se puede si se puede vamos si se puede la batalla épica vamos 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 madre mía madre mía vamo lucha de peces lucha de kim pantera es mas potente oh la dao ay 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 que debes de me gusta me gusta me gusta vamos a ver de que nos curaron no hay que nos curar ui 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 nos enfugamos nos enfugamos nos enfugamos como en los juegos real uy va a jajajajajaja Su alma Ahí va Eh, gané Me voy con la niña Niña, voy a partir Voy a partir No No pude matar a la niña No, no se pudo No, no, no Ahora sí se va a ir Un saludo a Ari No me dejaron que poner King Pantera Quiero poner King Pantera No, no, es que no puedo seguir Ya, vamos a otro juego